En Lima es doble nueve, antes de continuar con la música, un saludo para Gaby de parte de todos los chicos que forman el fanpage de Facebook de Radio doble nueve, ya está de cumpleaños, un saludo para ella desde Radio doble nueve y desde el fanpage en Facebook. Continuamos con la música, lo hacemos con The War on Drugs y Pain en vivo en doble nueve.